Bienvenido, te puedo ayudar. Me gustaría una mesa para uno, volando solo hoy. Claro, ¿tienes una máscara? No. Oh, bueno, entonces solo necesito ver tu comprobante de vacunación. No sé, me refiero a que mi información médica es bastante íntima y privada. Señor, debe mostrarnos una prueba para poder sentarse sin máscara. No es gran cosa, es solo un protocolo para la protección de todos. Está bien, pero si voy a acercarme a ti para que puedas ver mis registros médicos, solo necesito preguntarte, ¿tienes herpes? ¿Qué? ¿Tienes herpes? ¿Cómo es eso de tu incumbencia? ¿Cómo es que no es asunto mío? No es asunto tuyo, es asunto de todos. Entonces, ¿tienes herpes? No te voy a decir eso. No, 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 no. Estoy requiriendo que me digas. El herpes es un virus que infecta a 100 millones de personas en todo el mundo. Se propaga como la pólvora y quiero asegurarme de que estoy protegido de ti. ¿Tienes herpes? No. Sin contacto visual, lo tomaré como un sí. Oral, genital o anal. ¿Los tres repugnantes leprosos? ¿Utiliza un guento cuando tiene brote? No. Eww, súper asqueroso. ¿No sabes que durante un brote la eliminación viral aumenta dramáticamente? Por lo tanto, las posibilidades de que las personas contraigan herpes de ti aumentan significativamente, incluso sin contacto sexual. Yo no sabía eso. Voy a necesitar que uses este ungüento seis veces al día durante un brote mientras te aíslas en tu casa. Repugnante bastardo. ¿Cómo está tu deseo sexual? Bien. ¿Siempre les dices a tus parejas con anticipación que estás enfermo de herpes? No, siempre. Voy a necesitar que uses esto para la protección de todos. ¿Alguna vez experimentaste sin continencia? No. ¿Sangra en tus heces? No. ¿Diarrea? De vez en cuando. Uh, ¿con qué frecuencia? No sé, a veces un par de veces por semana. ¿Suena como algún tipo de parásito intestinal? ¿En serio? Sí, se propagan con mucha facilidad en los baños públicos a través de la material fecal. Oh. Así que por favor no use los baños públicos, se está poniendo a todos los demás en riesgo de atrapar sus gusanos. Ah, y tus herpes, repugnante bolsa de enfermedades. Lo siento. ¿Ha tenido una coloscopía últimamente? Sí. Déjame ver. ¿Mi informe de colonoscopía? No, los informes se pueden falsificar, tu colon. No veo ningún cáncer. Oh, sí. Hay una llaga de herpes justo en tu ano. ¿Tienes la presión arterial alta? No. ¿Enfermedades de corazón en tu familia? Sí. ¿Pérdida de memoria? No recuerdo. ¿El cáncer corra en su familia? Sí. Oh. ¿Ha tenido algún aborto? No. ¿Has tenido sexo anal antes? Bueno, sí, a veces cuando estoy con una chica ella lo quiere y... No, me refiero a que te lo han metido por atrás. No. Necesito que seas honesto conmigo. Una vez. ¿Le dijiste a tu papá sobre eso? No. ¿Por qué le diría a mi papá? Saca tu teléfono. Le vas a llamar a tu papá ahora mismo. ¿Por qué demonios haría eso? ¿Y cómo es eso asunto tuyo? La vergüenza que sientes por recibir el sexo anal de otro hombre es evidente en el secreto con el que rodeas tu experiencia. Y la vergüenza es un importante factor de estrés emocional en el cuerpo que luego eleva tus niveles de cortisol. Lo que luego suprime tu sistema inmunológico, convirtiéndote en un mayor amenaza para propagar gérmenes, virus o cualquier de tus otras enfermedades. Yo no sabía eso. Necesitamos romper tu ciclo de vergüenza para que seas menos una amenaza para la salud pública. Llama no es gran cosa. Es solo un protocolo para la protección de todos. ¿Papá? Sí. Tuve sexo con José en la universidad y me gustó. Está bien, está bien. No volveré a casa por Navidad. ¿Cómo se siente eso? Mucho peor. Fantástico. ¿Cuánto pesa? Ciento noventa y dos. Bueno, creo que es todo lo que necesito sobre ti por mi seguridad. Muy bien. Si me enseña su comprobante de vacunación, le ayudaré a sentarse. Oh, no, yo no quiero comer aquí. No es seguro estar cerca de usted en su estado de salud comprometido. Eres francamente asqueroso y objetivamente malo para la gente sin ofender. Ninguno tomado. Que tengas un buen día. Ah, y deberías comenzar a usar una pomada de inmediato ahí abajo. No. No. Perfecto, Dan. Thank you for putting it. Whoa. Man, I feel way worse watching this. I love it. Oh, hey, what's up? This is like three hours deep into a midnight YouTube rabbit hole of conspiracy theories. If you're ever on your phone at night, whether you're doing something constructive on it or you're doing something to make yourself more stressed out like I'm doing, one thing I know for sure is being on your phone at night can impair your sleep because of the blue light. And that's not a conspiracy theory. That's science. Because the science shows the blue light at night from your phone negatively influences your melatonin production, which means you go to bed that night and you get worse sleep. You wake up the next day with less energy and a messed up hormonal system because essentially the blue light tells your body, hey, it's daytime, wake up. And that's a problem at nighttime. So if you're going to be on your phone, there's two solutions to this problem. One is join the Amish community and there's nothing wrong with that. And the other is get yourself a pair of blue blocks. They're my favorite evidence-based blue light blocking glasses. You just simply put a pair on and you're protected from the blue light so you can actually get good sleep and wake up the next day feeling your best. Joining the Amish community takes time because you have to ride a horse to Pennsylvania. I don't have time for that in my busy lifestyle. But I do have time to take no extra time to simply have a pair of blue blocks on while I'm scrolling my phone at night so I can be protected from blue light. And I would say no offense to the Amish community watching this, but the Amish community won't be watching this for obvious reasons. Blue blocks comes in a variety of lenses and stylish frames. They can even do prescription glasses for you. So if you want to join me in feeling and functioning your best by wearing blue blocks, I dare say maybe even look a little more stylish doing it, then just go to blueblocks.com slash JP. And to get 15% off, be sure to use the discount code JP. And to get 15% off, be sure 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 to get 15% off. ¡Suscríbete al canal!